Señor abre mis labios Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumina su rostro sobre nosotros Conozco la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines de enorme Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría Aclama al Señor con alegría Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría Amén. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Amén. Por tu hogar, que es tan grande que los cielos, por tu piedad que alcanza a las nubes. Que llena de sol y cielo, Dios mío, y en la tierra tu gloria. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Gracias, Señor! ¡Ni en la clima! Haz de reconocer hoy y recordar que el Señor es Dios, en lo alto del cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Guarda los mandatos y preceptos que te voy a dar hoy. ¡Gracias! Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. En todo momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendigo al Señor en todo momento. Todo mi deseo y mi voluntad. Él ha puesto ser aquel que por nosotros murió y resucitó. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. ¡Gracias! Bendito sea el Señor. Seguro había predicho desde antiguo, por boca de sus santos lo que le das. Es la salvación que nos tira de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Es la salvación y misericordia que tuvo con nuestros padres, recortando su santa alianza, y el tronamiento que tuvo a nuestro Padre Abraham. Amén. 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 Cristo reflejo de la gloria del Padre nos ilumina con su palabra. Acudamos pues a Él diciendo, Rey de la gloria, escúchanos. Rey de la gloria, escúchanos. Te bendecimos, Señor, autor y consumador de nuestra fe, porque de las tinieblas nos has trasladado a tu luz admirable. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que abriste los ojos a los ciegos y diste oído a los sordos, aumenta nuestra fe. Rey de la gloria, escúchanos. Ah, Señor, que permanezcamos siempre en tu amor, y que este amor nos guarde fraternalmente unidos. Rey de la gloria, escúchanos. Ayúdanos para que resistamos a la tentación, aguantemos en la tribulación y te demos gracias en la prosperidad. Rey de la gloria, escúchanos. Dejemos que el Espíritu de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, se una a nuestro Espíritu para aclamar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido que el testimonio de los mártires sea el honor de todo el cuerpo de tu iglesia. Concédenos que el martirio de San Ignacio de Antioquía, que hoy conmemoramos, así como le mereció a él una gloria eterna, así también nos dé a nosotros valor en el combate de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. La Santa Madre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve llena de gracia, eres llamada a Cristo. Oremos, Padre de misericordia que has puesto estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe, y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe, y buscar el progreso de América. Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe, y buscar el progreso de América. Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe, y buscar el progreso de América. Amén. 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 Dios es mi alegría, llegaré al altar de Dios, el Dios es mi alegría, mi alma es desplegable, seré gozo al llegar a la casa del Señor. Dios es mi alegría, llegaré al altar de Dios, el Dios es mi alegría, envíame tu luz y tu verdad, ellas me llevarán hasta aquí. Llegaré al altar de Dios, el Dios es mi alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Bienvenidos a la Casita Sagrada de Santa María de Guadalupe el día de hoy, que presentamos ante ella todos nuestros sufrimientos, nuestro dolor, nuestras enfermedades, todo lo que nos aqueja como personas y como pueblo. Nos unimos al Instituto Anglo-Español, Secundaria, Bachillerato y Normal. Qué bueno que vienen los del Instituto Anglo-Español, en estos niveles de Secundaria, Bachillerato y Normal, a darle gracias a Dios, a través de la Virgen Santísima de Guadalupe, por todo este curso, así como sus familias y, como decíamos, especialmente aquellos que sufren. Vamos a pedirle mucho al Señor también por todos los enfermitos del Cabildo, para que el Señor los asista, los acompañe, los sane, los salve, a través de Santa María de Guadalupe, así como todos los bienhechores, tanto vivos como difuntos, de nuestra Basílica y del mismo Cabildo. Vamos a pedirle perdón al Señor de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros pecados, de todas nuestras traiciones, soberbias, orgullos, de todas aquellas cosas que hemos nosotros difamado y a personas hemos difamado, mintiendo con tanta soberbia, destruyendo. Vamos a pedirle perdón por todos nuestros pecados. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Estamos celebrando la memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Por eso todas las oraciones están dirigidas a Dios a través, por intercesión de San Ignacio. Dios Todopoderoso y Eterno, que embelleces el cuerpo sagrado de tu Iglesia con el testimonio de los santos mártires, concédenos que el glorioso martirio que hoy celebramos, así como dio a San Ignacio de Antioquía Eterno Esplendor, nos dé también a nosotros protección constante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si gustan sentarse, por favor. La primera lectura está, digamos así, como en contraste. Aquellas obras que no son del Espíritu y las obras que sí son del Espíritu. Muy interesante porque esto nos guía con certeza, con seguridad en el camino del bien. Y tenemos el Evangelio fuerte, muy fuerte, lo que dice Jesús a los fariseos. Se meten los doctores de la ley y también sobre de ellos. Es muy, muy fuerte la lectura, pero debemos de verla también como algo que nos está diciendo a cada uno de nosotros. Escuchemos. Hermanos, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre. La lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas, les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo, ya han crucificado su egoísmo, junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuaremos conforme a ese Espíritu. Palabra de Dios. Dichoso es que el que nos seguía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, que no anda en malos pasos, ni se aburra del vuelo, que ama la ley de Dios, que se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso es que cumplirá, rey de ese Dios. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja aburrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso es que cumplirá, rey de ese Dios. Dichoso es que cumplirá, rey de ese Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellos me siguen. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En aquel tiempo Jesús dijo, hay de ustedes fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas. Hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió, Hay de ustedes también doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Estuvo fuerte, ¿verdad? Estuvo fuerte lo que dice Jesús a los fariseos y a los doctores de la ley. Que haya, en mala hora diría el doctor de la ley, que llegué a introducir mi palabrita y pues salió durísimo lo que le dice Jesús también a ustedes doctores de la ley. Qué bueno que están con nosotros también de este instituto, todos sus alumnos, sus profesores, porque una cosa que quiero subrayar el día de hoy es que no basta, no basta los conocimientos. Ahí tienes a los fariseos, los doctores de la ley, que se supone que eran los que debían de guiar al pueblo, al verdadero Dios y Señor. No basta. No digo que no sea conveniente, por supuesto que sí, hay que ser gente que profundice, por supuesto, en los conocimientos, pero no basta. Falta el espíritu, ese espíritu que habla la primera lectura, para que entonces sí, todo lo que nosotros pudiéramos saber, sean desarrollados a favor del pueblo, a favor de nosotros mismos, para conocer el rostro de Dios. No basta. Porque solamente por lo que vemos en el Evangelio, les ayudó en los conocimientos para maltratar, para imponerse, para someter al pueblo. No basta. Aquí entro también con lo que dice María, la niña de Nazaret, cuando por primera vez, ya sabes, el arcángel Gabriel, le dice de ser la madre de Dios, Dios y la actitud y la respuesta con toda su voluntad, con toda su libertad y con toda su valentía. es decir, hágase en mí, según tu palabra. Y luego, en la cruz, cuando Jesús está entregando todo, absolutamente todo, este Jesús que habló de esta manera, a los fariseos, y a los doctores de la ley, Él entregando en el Espíritu toda su vida, todo su ser, hasta la última gota de su sangre, en ese momento, le dice a María, le dice a Juan, que está ahí delante de la cruz, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. en ese momento, María no pronunció ninguna palabra, pero a través de la actitud, porque se fue a vivir con Juan, se vio su aceptación, por supuesto, aceptación a la voluntad de Dios. Y lo digo, y lo saco a colación, porque María, en la encarnación del verbo, ser la madre de Dios, imagínate tú, ser la madre del justo, ser la madre del Mesías, ser la madre del Hijo de Dios, ser la madre del dueño del cielo, y de la tierra, como dice aquí, Santa María de Guadalupe. Es un honor, que ella lo transmite, lo dice con tanta humildad, en el magnífico, es un honor enorme, ser la madre de Dios, imagínate tú, bueno, no te imagines, esa es María. Y cuando está en la cruz, su Hijo, mujer, ahí está tu Hijo, hijo, ahí está tu Madre, ser la madre del ser humano, la voluntad de Jesús es, que yo sea la madre del ser humano, ¿de qué estamos hablando al decir ser humano? Estamos hablando de lo que dice la primera lectura, de este ser humano lleno de lujurias, de impurezas, de libertinajes, de idolatrías, de brujerías, ser la madre de aquellos que nada más andan buscando enemistades, pleitos, rivalidades, iras, aquellos que nada más andan en rencillas, ser la madre de los que buscan nada más divisiones, de los que transmiten mentiras, difamaciones, ser la madre del ser humano lleno de envidias, de celos, de que se despedazan unos a otros por envidias y celos, de que quieren destruir al otro, acomode el lugar, no importan las mentiras, no importan las difamaciones, te tengo un odio, aquel lleno de borracheras, el que anda nada más organizando orgías o cosas semejantes, no lo estoy inventando yo, está aquí en la primera lectura, ser la madre de Dios, del dueño del cielo y de la tierra, del Mesías, del que sana y que salva, pero desde esa cruz, Jesús le dice, mujer, ahí está tu hijo, este hijo, ahí está tu madre, Juan representa al ser humano, tú lo sabes, y en Juan, como en muchos otros seres humanos, gracias al Espíritu de Dios, surge lo que también hay en el corazón del ser humano, amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, benignidad, ese ser humano lleno de bondades, ese ser humano que también sabe ser fiel, ese ser humano que, donde brilla la mansedumbre, aquel ser humano donde, el dominio a sí mismo, eso es lo que impera, ese ser humano que da la vida por los demás, ese ser humano que se manifiesta también con el martirio, como el que estamos celebrando hoy, San Ignacio de Antioquía. en estos días, estuve leyendo la biografía de San Oscar, Arnulfo Romero, que nos tocó en nuestro tiempo, cuando éramos seminaristas, en los años 70, qué gran hombre, qué gran hombre, y me temo, que fue muy, difamado, me temo, que fue muy, muy difamado, pero mira, al final, la verdad, brilla, tarde o temprano, y estamos celebrando, a este gran mártir, que murió por su pueblo, para que no se mataran unos a otros, porque eso le valió la vida, eso le valió la vida, y ahora el Papa Francisco, lo pone en los altares, como modelo de santidad, para el mundo entero, también, también hay esto, en el ser humano, porque somos hijos de Dios, porque también Dios, sembró, esas cosas buenas, en el corazón de cada uno de nosotros, y es eso, lo que tiene que brillar, y posiblemente nos vaya a la vida, posiblemente para esto, también hemos hecho camino, hacia el martirio, no lo sé, ya mucho martirio, mijos, es vivir, con tanta difamación, con tanta mentira, que te escupen en la cara, y que te dicen cada, cada cosa, que te destruye, hasta lo más profundo, de tu corazón, yo sé que muchos de ustedes, son mártires, en ese sentido, y ahora, como nunca, tú lo sabes, están, también asesinando, a sacerdotes, tú lo sabes, por eso, en esta misa tan fuerte, yo quiero recordar, lo que dice, lo que dijo, en su momento, los obispos, lo que dijeron los obispos, en el concilio, perdón, en la conferencia, en la conferencia, en Puebla, los obispos latinoamericanos, dijeron esto, el evangelio, ha sido anunciado, presentado, a la Virgen María, como una realización, la realización, más alta, ella es la realización, más alta, la Virgen María, desde los orígenes, dicen los obispos, en su advocación, de Guadalupe, María, constituyó, el gran signo, de rostro maternal, y misericordioso, de la cercanía, del padre, y de Cristo, con quienes, ella, nos invita a entrar, en comunión, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre, y Juan Pablo II, dice, la madre de Cristo, se presenta, ante los hombres, como portavoz, de la voluntad, del hijo, indicadora, de aquellas exigencias, que deben cumplirse, para que pueda manifestarse, el poder salvífico, del Mesías, nos recuerdan, los obispos, de América Latina, como el Papa, que María, sigue diciendo, si, hagas en mí, según tu palabra, y que en el momento, de la cruz, lo dijo, con actitudes, al irse, con Juan, en el momento, de Guadalupe, aquí, en 1531, le dijo, Juan Diego, no tengas miedo, acaso, no estoy yo aquí, que tengo el honor, la dicha, la alegría, de ser tu madre, eso, que María, dijo, con actitudes, en el momento, de la cruz, lo dice, con palabras, aquí, en México, aquí, en el Tepeyac, aquí, a través de Juan Diego, para el mundo entero, no tengas miedo, no tengas miedo, a los que intentan, matar tu cuerpo, que no pueden matar, tu espíritu, no tengas miedo, a todos aquellos hermanos, que solamente, les surge, las envidias, los celos, las difamaciones, las mentiras, no tengas miedo, todo eso, bueno, que sembró Dios, en tu corazón, esas bondades, ese amor, esa misericordia, brillan, María Santísima, de Guadalupe, lo dice, nos lo dice, a través de Juan Diego, yo soy, tu protección, tu resguardo, yo soy, la fuente, de tu alegría, acaso, no estás, en el hueco, de mi manto, en el cruce, de mis brazos, de que otra cosa, tienes, preocupación, de que otra cosa, tienes temor, de que otra cosa, tienes miedo, soy tu madre, y tengo el honor, la dicha, la alegría, de serlo, no tengas miedo, traigo en mi vientre, aquel que ha vencido, al pecado, y a la muerte, no tengamos miedo, hermanos míos, no tengamos miedo, que surja, y se los digo aquí, a estos jóvenes, que surja, de su corazón, todas esas cosas, hermosas, buenas, verdaderas, que Dios sembró, desde siempre, en tu corazón, pero que necesita, nuestra voluntad, nuestra libertad, para que eso se desarrolle, se lleve a la plenitud, y a favor, de los demás, no para pisar, para destruir, al hermano, no, todos aquí, estamos hechos, para la vida, y la vida eterna, dispongan su corazón, para que todos, nosotros, seamos verdaderamente, familia, en donde brille, el amor, unidos, en el amor, de Cristo, oremos hermanos, por todos los hombres, diciendo, te rogamos Señor, te rogamos, por la iglesia, que nazca, y se extienda, en aquellos lugares, en los que aún, no está implantada, oremos, te rogamos Señor, por todos los hombres, que las transformaciones, que se producen, en el mundo, les aprovechen, para el bien, oremos, te rogamos Señor, por los enfermos, incurables, que no pierdan, la esperanza, en los bienes eternos, oremos, te rogamos Señor, por los que celebramos, esta Eucaristía, que el Espíritu Santo, fortalezca nuestra fe, y haga más delicado, y atento a nuestro amor, oremos, te rogamos Señor, por nuestros hermanos, peregrinos, del Instituto Anglo, Español, Secundaria, Bachillerato y Normal, oremos, te rogamos Señor, para que Dios, conceda, a todos sus fieles, un amor, a la iglesia, y un deseo, por su unidad, semejantes, a los que resplandecieron, en San Ignacio, de Antioquía, oremos al Señor, te rogamos, acoge Señor, nuestra oración, puesto que te la, presentamos, con la firme esperanza, de ser escuchados, a través de Santa María, de Guadalupe, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. 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 En tu cuerpo, Señor, transforma este ritmo en tu sangre, Señor. Misterio de fe, misterio de amor, nos une en el tema de fe y comunión. Este ritmo desde nuestra tierra, esta suba de nuestro llanar, se convierte en el cuerpo y en sangre, nuestra prenda que fue digno y tal. Transforma este mar en tu cuerpo, Señor. Transforma este ritmo en tu sangre, Señor. Misterio de fe, misterio de amor, nos une en la entrega de fe y comunión. Como menor podemos la vida, como incienso nuestro caminar, en tu altar se verán transformados en el pan que tu repartirás. Transforma este paz en tu cuerpo, Señor. Transforma este ritmo en tu sangre, Señor. Misterio de fe, misterio de amor, nos une en la entrega de fe y comunión. El esfuerzo de nuestro trabajo, la oración de la vida será. Transforma este ritmo en tu cuerpo, Señor. Transforma este ritmo en tu sangre, Señor. Transforma este ritmo en tu sangre, Señor. Transforma este ritmo en tu sangre, misterio de amor, nos une en la entrega de fe y comunión. Oren, hermanos, para que, trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es la palabra de Dios Padre Todopoderoso. Acepta con agrado, Señor, la ofrenda de nuestro servicio, Tú que recibiste a San Ignacio, trigo de Cristo como pan purificado, por los sufrimientos del martirio que padeció. Por Jesucristo, nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, Tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de Tu poder. En efecto, Tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, Tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla. Por Cristo Señor nuestro, por eso, Tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos Tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios de tu universo. Llenos está del cielo y la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Hosana, 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 Hosana el cielo. Hosana, Hosana, Hosana el cielo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¡Gracias! La cena tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, que ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Sí, Señor, sí, Señor, líbranos de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Démonos fraternalmente un signo de paz. Gracias. 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 Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Dios mío, concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar para el Señor. A nuestros hermanos peregrinos de la diócesis de Ciudad Valle, San Luis Potosí, les pedimos comulgar en su misa de diez de la mañana que preside su Señor Obispo. Señor, yo no soy digno de que entres en su misa de diez de la mañana que preside su Señor Obispo. Señor, yo no soy digno de que entres en su misa de diez de la mañana que preside su Señor Obispo. Le finances de la cagullo en su misa de diez de la mañana que preside su misa de diez de la mañana que preside su amor. ¡Enseñanos, Señor! ¡Enseñanos, Señor! ¡A tu patria y el mar! ¡Enseñanos! ¡Enseñanos! ¡A tu patria y el pan! ¡A tu patria y el pan! ¡Enseñanos! 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 ¡A tu patria y el pan! ¡Enseñanos! ¡Enseñanos! ¡A compartir el pan! ¡Enseñanos! ¡Enseñanos! ¡A compartir el pan! ¡Tu patria y el pan! ¡Enseñanos! 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 ¡A compartir! ¡Enseñanos! ¡A compartir el pan! ¡Enseñanos! ¡A compartir el pan! ¡Enseñanos! ¡A глаза! ¡Enseñanos! ¡A compartir el pan! ¡Enseñanos! ¡Agramo! ¡Enseñanos! ¡A compartir el pan! ¡Haz compartir el pan! Oremos. Que el pan celestial que hemos recibido al conmemorar el martirio de San Ignacio, nos dé, Señor, nuevas fuerzas para que con las palabras y las acciones nos manifestemos como verdaderos cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan siempre con ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Que Dios los bendiga mucho, que Santa María de Guadalupe siempre los acompañe. Glorifiquen al Señor. Abos. ¡Gracias! ¡Gracias!